Mauricio, Bok2Coach. Arrancamos con un nuevo experimento esta vez sobre la capacidad de lectura y cómo puede variar tu percepción o tu manera de leer con base a las preguntas que se te hacen. Les quiero pedir un ejercicio súper sencillo que es, si se pueden darlo, para que el experimento se haga un poquito más real. Por favor, no es nada malo, de verdad. Sin mirar. ¿Tu nombre era? Roberto. Roberto. ¿Qué es, carajo? Voy a poner... ¿Y todo? ¿Con lectura? No, tú vas a hacer lectura cognitiva. Ok. Ajá. Necesito, por favor, Roberto, que leas a este texto. Solo que lo haré. Cuando estén listos, aprieta espacio, por favor. Ok. Muy bien. Muchas gracias, ¿puedes sentarte? Un aplauso para Roberto. Seguro, vamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tu nombre? Vamos a experimentar un segundo tipo de lectura. Esta vez con una distribución diferente, pero el texto es el mismo. Y un poco más. Gracias. ¿Qué te parece un punto? Para adelante. Gracias. ¿Qué te parece un poco? ¿Qué te parece un poco adelante? Ok, necesito que te pongas un punto más para la izquierda, un punto más adelante, ok, ahí está bien, ya está igual, necesito que siga el punto rojo. En mi dios se me escapó una... Sí, fue al baño. Esa es la trampa. Ok, muy bien. En esa misma posición, por favor. ¿Tienes 15 segundos para leer este texto? ¿Sí? ¿Sí? Mismo texto. Muchas gracias por participar. Un aplauso, por favor. Esto es un poquito más largo, pero los resultados van a ser bien divertidos. ¿Toma siempre, hermano? ¿Tu nombre? Ahora. Bueno, y por lo pronto, comentarles que van a ser cuatro personas que van a pasar con experiencia diferente, ¿no? Sobre la lectura, aunque sea el mismo texto. Y lo que estamos buscando es entender principalmente cómo es el poder de retención o qué debemos nosotros estimular para que las personas puedan recibir mejor información y mejor memorización. Así que, si estás interesado, vamos a hacer los cuatro experimentos y conclusiones. Muy bien. Necesito, por favor, que me digan cuánto años tiene el universo en su manera de recibir. Necesito, por favor, que me digan cuánto años tiene el universo en su manera de recibir. ¿Sí? Pero los muchachos te vieron bien. Muy bien. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor. Este es un evento que ha sido organizado profundo para aldeas infantiles y acá estamos muy felices de la participación de todos y sobre todo el nivel de enseñanza que se está dando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 doble. Se pueden ver los ovilamientos soculares. Vamos con el último experimento. Entonces esto es... Va a haber un texto y te voy a hacer preguntas sobre el texto, así que lo leas por favor y después voy a poder responder. La última instrucción advierte que va a haber preguntas que se le van a hacer. La última instrucción advierte que va a haber preguntas que se le van a hacer. La segunda instrucción advierte que va a haber preguntas que se le van a hacer. Quiero comparar los resultados que los voy a comer. La segunda instrucción advierte que va a haber preguntas que se le van a hacer. La segunda instrucción advierte que va a haber preguntas que se le van a hacer. ¿Cuántos años tienen un universo según esta teoría? Empezó a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar... ¡Pum! 80 mil. Sacado. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos años tienen un universo? 80 mil. ¿Listo? Y la última es en memoria. No sabe quién le voy a preguntar. Por lo tanto empieza a leer, dice, hidrógeno de espacio intergaláctico, materia de la galaxia. Frente a la velocidad, furia, comenzaría hasta formar... Y el en primitivo. ¡Tum! ¿Ven? Eso es importante, me lo van a preguntar. Y comienza... Empieza a leer. ¿Es tipo de hobby? ¡Oh! Me van a preguntar su nombre. ¿Se dan cuenta? ¿O qué? ¡Gracias! 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 Ok. ¡Gracias! En lectura veloz, se da cuenta que lectura cognitiva tiene un orden de lectura lógico, ¿sí? Va leyendo conforme a su propio ritmo. Versus lectura veloz, que tiene, sabe que tiene muy poco tiempo para leer, por lo tanto trata de buscar información dentro del texto y de alguna u otra forma memorizarla, pero sin que haya recordación real. De qué te sirve leer más rápido si no hay que aprender más, ¿sí? Y esta es la diferencia de Schibill, ¿sí? ¿Se dan cuenta en cómo se concentran las visualizaciones en la respuesta? 80 millones de años, pum, más de 80. Versus la persona que, mira dónde se concentran las visualizaciones. Ahí está el nombre de actor, Stephen Hawking, pum, concentración de visualizaciones. Ahí arriba dice que era, creo que era como el primer periodo de tiempo, tiene un nombre específico. Ahí otra respuesta, 80 millones, pum, tiene una visualización. Entonces dice el cerebro, dice, ok, van a preguntar el nombre a los doctores de esta teoría, van a preguntar los nombres de la etapa, van a preguntar cuántos años tienen. Y busca información que cree que le puede preguntar. Ves a aquellas que tienen una tarea específica, que es responder a una pregunta, ¿sí? Eso es muy importante, como por ejemplo, cuando le damos a un alumno a leer un libro. El alumno va a saber dónde, se queda, y nos queda a buscar información que pudiesen preguntar en la prueba, más que leer libros. Si le preguntasen desde antes, le dijeran, estas cosas te van a preguntar, sin decir, las preguntas, la lectura sería más suficiente y más limpia. La forma en que yo le dé la tarea a la persona... Muy importantes los ejemplos que tenemos acá para poder saber cómo podemos formular preguntas dentro del aprendizaje y poder orientar a los niños y a dónde tienen que leer. Te mando un fuerte abrazo desde Santiago, en el Obro de Educación. Eso es para ti. Chao. Chao.